Vamos a pedir la reconsideración del expediente número 431 barra 2023 caratulado de Diles Nicolás Villar y Ana Antunes solicitan la conformación de una comisión pre-investigadora respecto a la adjudicación de becas terciarias de la Intendencia Departamental. Me gustaría fundamentarlo, tengo cinco minutos, ¿verdad? Sí, señor. Presidente, entre el martes pasado y hoy sucedieron varias cosas. No hemos enterado en estos últimos días por los diferentes medios de prensa y cuestión de hace minutos por un medio nacional que hay ediles de este cuerpo que están siendo juzgados, que están siendo cuestionados. Hay cargos de confianza que están siendo cuestionados. Dirigentes políticos del Partido Nacional que están siendo cuestionados porque se dice por algún medio que hay familiares directos de integrantes del Partido Nacional que estuvieron beneficiados dentro de estos 23 casos que ingresaron de forma absolutamente irregular a las becas terciarias. Fíjese, en estos días participé de la comisión de becas, junto a la compañera Antunes, en el día de ayer junto al compañero Joaquín Garlo también, y desde el área de la Intendencia se nos quiso explicar una y otra vez y volvemos a caer en lo mismo, en el pantano, porque no tienen justificación, porque no tienen cómo explicar, porque saben que la irregularidad fue tan grande que no hay forma de tapar el sol con un dedo. Pero se acuerdan que el otro día hacíamos referencia de cuando se le informa a la integrante del Frente Amplio en la comisión de beca que había ocurrido 23 irregularidades, fue el 20 de junio. Y en ese momento, cuando la compañera Adila del Frente Amplio solicitó información, se le dijo que no existía un informe de las asistentes sociales, que había sido de forma verbal, pero que no había un informe. Mire, ayer nos entregaron la síntesis del informe de las asistentes sociales. Las asistentes sociales firmaron la síntesis del informe el 13 de junio. ¿Qué queremos decir? Que el 20 de junio se le mintió a la integrante del Frente Amplio por la comisión de becas. Se le dijo que no existía tal informe cuando realmente ya estaba firmado por las asistentes sociales. Se le negó la información. Pero fíjese lo que dice el informe de las asistentes sociales, o por lo menos la síntesis que nos entregaron. Como acordamos verbalmente con el coordinador, pa, 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 no lo podemos nombrar, aunque él se enoje, pero le dijimos en la comisión de beca que era un cargo de confianza encubierto porque entró por el artículo 30 de forma directa por el intendente. Hemos revisado el listado de adjudicaciones por primera vez y hemos detectado una serie de situaciones que consideramos deben ser revisadas con ustedes. Ya que en los formularios aparece la frase aprobado por descargo. Fíjese, había estudiantes que habían sido aprobados por descargo cuando aún los descargos no estaban, eran pistonizos. Plantearon que habían sido beneficiados por los descargos cuando los descargos aún no se habían evaluado ni analizado, ni la comisión estaba en conocimiento. Y hacen una serie de consideraciones. Y de este listado, las adjudicaciones fue el 8 de junio del 2023. Previo a que se colgara en la página web de la Intendencia. ¿Se acuerdan que del Ejecutivo dicen que generaron derechos porque se colgó en la página web y no podían vulnerar el derecho de los estudiantes? Las asistentes sociales ya habían advertido las irregularidades. El ánimo de realizar estas observaciones es de aportar a la administración elementos para la mejora de la implementación del programa Becas, en el entendido de que el trabajo del equipo entre el área administrativa y técnico profesional debe respetarse de acuerdo a las funciones que cada uno desarrolla. Lo pasaron por arriba. En estas planillas se detallan las siguientes situaciones. Y voy a hacer un resumen. Becas autorizadas con puntaje cero. Puntaje cero. Cuando hablan de violentar el derecho de los estudiantes, ¿no se violentó el derecho de aquellos estudiantes que tuvieron mayor puntuación y aquellos que tuvieron puntaje cero y ingresaron por la ventana, se la adjudicaron? Nosotros entendemos que sí. Previo al plazo para presentar los descargos, nueve formularios habían. De eso que hacíamos referencia, que se habían obtenido porque habían dicho que habían presentado los descargos. Becas autorizadas por descargo con puntaje menor al establecido como mínimo. Tres formularios. Beca autorizada con puntaje bajo en materia pendiente y descargo. Beca autorizada con puntaje menor al establecido como mínimo. Beca autorizada en materia pendiente y condicionada. Beca autorizada sin residencia. Fíjese, un requisito que establece justamente referentes políticos del Partido Nacional involucrado en la adjudicación de beca a dedo por la Intendencia. Representantes del gobierno vinculado a la adjudicación de beca a dedos. Responsables todos. Porque la semana pasada se negaron a votar la Comisión Investigadora con el fin de que no sucediera lo que sucedió. Con el objetivo de que no salieran los medios de comunicación y que se vinculara, porque lo decíamos, no queremos creer que hay algunos actores del gobierno que están involucrados con el dedazo del gobierno departamental. Y lamentablemente lo que confirmaron algunos medios es lo que decíamos, que la irregularidad era grande. Pero, Presidente, basta con ir a la Comisión de Becas. ¿Ustedes han visto ese programa, el video de SimTV? ¡Se hace una fiesta! Si los representantes del gobierno estuvieran filmados, SimTV se hace una fiesta con lo que decían. Porque planteaban justificación tras justificación. En un momento, el funcionario, el funcionario no, el cargo de confianza, Ido Artechera, quiso fundamentar. Por otro lado, Miguel Plada no apareció. Por otro lado, el funcionario, que es cargo de confianza encubierto, quiso defender la postura del gobierno departamental. Y fíjese que estaban enojados, porque los ediles reiteramos muchas veces los pedidos de informe. Si los cargos de confianza y quienes son parte del gobierno no están dispuestos a contestar los pedidos de informe y a brindar la información que desde esta Junta Departamental se solicita, se tienen que ir. Vergüenza le tendría que dar a aquellos jerarcas que en la comisión de becas se sintieron ofendidos por lo que dijimos en la sesión pasada. Porque lamentablemente algunos medios de comunicación están reafirmando las sospechas que teníamos desde la bancada del Frente Amplio. ¿Y saben por qué, Presidente? Porque se negaron a investigar. Porque se negaron a esclarecer la situación. Se negaron a recibir a las asintestes sociales, a los técnicos, a los integrantes de la comisión de becas a presentar la prueba en la comisión investigadora. Bueno, yo creo que hoy estamos acá y debatiendo esto por el simple hecho que desde la administración no asumieron lo que tenían que asumir en el momento, que fue el 20 de junio cuando nos plantean la irregularidad. Ahí hay un planteo que es bajar el listado, asumir el error y no seguir con este mamarracho que hoy termina en todo esto. Y si seguimos insistiendo con esto, es porque realmente no está claro. La semana pasada se nos dijo que lo que se presentamos que no tenía ni la entidad, ni la seguridad, ni la oportunidad porque faltaban elementos. Ahora tenemos, y es porque lo que queremos reconsiderar la investigación, lo que tenemos es el informe que allí se dijo que no había, está el informe de las asistentes sociales, donde data de las irregularidades, que ya lo mencionaron los compañeros, está el informe de Menéndez, donde asume las irregularidades y si no fuera poco, hay elementos varios y también se ha filtrado la prensa, pero también, además de lo que se ha filtrado la prensa, lo que sí tenemos y sí se puede comprobar, hay una resolución de una que una de las 23 becas adjudicadas, hay una resolución colgada en la página que cualquiera puede acceder, donde hay una funcionaria que cumple en pasacomisión en el municipio de Maldonado, que está dentro de las 23 becas que se le fue adjudicada. Pero el delito no es que sea una funcionaria, el delito es que estas 23 becas, el tema aquí es que estas 23 becas están mal dadas, no entraron ni por la puerta ni por la banderola, le hicieron una fisura y ahí entraron a presión. Y eso es lo que queremos investigar. Y hoy está bueno que hay muchos, han venido muchos a acompañar al Partido Nacional, arriba también hay las barra veo dirigentes del Partido Nacional. Bueno, la semana pasada lo dijimos, el no investigar implica ser cómplices. ¿Por qué? Porque acá lo que no se quiere investigar es la falta de transparencia, la naturalización de hechos delictivos, la impunidad, la corrupción, eso es lo que no se quiere investigar. Bueno, acá lo que pedimos que se investigue, porque obviamente vemos que hay mucho más elemento para investigar que hoy el no hacerlo los vuelve a ser cómplices de una situación que creo que nadie quiere estar en esta situación. Además, si ustedes miran el listado que está publicado de los 243, tenemos, porque tenemos los datos que nos dieron en la comisión, los 23 casos que están dentro de los 243. Están distribuidos en todo el listado, en los primeros lugares, que no es menor. Y también nos entregan un informe donde hay más de 20 chiquilines que quedan afuera porque no hay presupuesto. Y esos chiquilines tenían puntaje de 0 a 67. Los que entraron tenían puntaje 0. Hoy, el no investigar, lamentablemente, lo hace cómplices. Gracias.